Hola hola que tal a todos mis amigos facebookeros Un saludo para toda la raza que esta allí en facebook Y esta siguiendo esta humilde y hermosa pagina Salud para toda la raza que esta romanticamente enamorada Claro que si esto es... Ah no Dabs no estoy en la radio compañeros Es que se acostumbra a uno estar allí Bueno bueno Salud para toda la banda que esta escuchando Hoy nomas Salud para toda la banda que esta allí presente Y escuchándonos como no Ahorita este audio que nos va a escuchar a ver que tal Y bueno pues vamos allí para toda la bandera Salud para toda la banda Y salud para los que cumplieron años Y para todos los que están adoloridos Aguitados Y a todos los que no los dejo ir a la vieja pistear Ahí esta viejón Vámonos